Otra de las joyas que podéis encontrar en nuestra tienda online gourmet, anchoas de luz, son las láminas de bonito de la marca del Ponto. En este caso, edición limitada. ¿Por qué? Porque la marca del Ponto busca en origen el mejor producto. Selecciona, en este caso, hablamos el mejor bonito del norte, un bonito del norte pescado a caña, artesanalmente, y de él se extrae, para empacarlo, las láminas. ¿Qué son las láminas? Las láminas del bonito es la parte intermedia entre la ventresca y el tronco. Al estar cerca de la ventresca es igual de jugosa, pero contiene menos grasa. Es un producto que está teniendo mucho éxito por esto que os contamos. Y como podéis ver, es muy jugoso y está muy, muy bueno. Tanto para ensaladas, para suelto, para canapés, podéis degustarlo. Bueno, una vez que hayáis visto este producto excelente y que seguro, seguro os va a encantar, solo os queda disfrutarlo.